Bueno, la siguiente clase es de la cirugía de neumotorax por biotoracoscopía. Es una cirugía que va a estar indicada en pacientes que tengan neumotorax persistente, que haya fallado el tratamiento, que tengan fuga aérea. Pacientes que tengan neumotorax espontáneo primario, que son los varones de hábito asténico, que son altos, flacos y fumadores, el neumotorax que sea bilateral, el que es secundario a tabaquismo de poco fibrosis pulmonar, el residuante y en pacientes que tengan profesiones de alto riesgo, como buzos alpinistas o pilotos. El objetivo de la cirugía es resecar las gullas no funcionantes, evitar la residuidad, re-expandir el pulmón y entonces se va a requerir por lo general el colapso del pulmón ipsilateral para visualizar la cavidad pleural, ¿sí? Entonces, el neumotorax se va a dividir en primario, ¿sí? Que va a ser el 85% de todos los que son espontáneos, son primarios. ¿Y qué son estos pacientes que habíamos dicho que son varones así de hábitos asténico, que son por lo general sanos, de 20 a 40 años, pero este neumotorax en particular reciba mucho mientras más se repiten episodios? Entonces, en el tercer episodio ya está indicada la cirugía porque en un 80% de las posibilidades va a recibir. Y aquellos ancianos que se hacen la cirugía por tabaquismo pueden tener bullas, pueden tener enfisema, son pacientes que pueden presentar también hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, en estos casos, este tipo de pacientes que nos traigan, uno tiene que tener en cuenta que van a tener que pedirse estudios complementarios diferentes y el monitoreo intraquirófano va a ser mucho más intensivo. La evaluación pre-anestésica básica, vamos a pedir hemograma, funcional renal, o ulograma, ulograma, química, glucemia, uremia y ionograma. Y también vamos a pedir ecocardio, según la patología asociada, electro y radiografía de tórax, ¿sí? Para ver también el nivel del neurotórax que tiene, ¿sí? Una vez que lo pasamos a quirófano, que está todo bien, la posición del paciente va a ser en decúbito lateral, entonces vamos a tener que tener, o sea, prestar atención en los puntos de apoyo, o sea, qué pulmón van a operar, ¿sí? Y entonces en base a eso elegimos los sitios donde ponemos las vías y la arterial en donde la ponemos. En pacientes que tengan comorbilidades, ¿sí? Ahí recién ponemos la arterial, en pacientes jóvenes y sanos capaz que no correspondería o no haría falta, pero bueno, eso queda criterio. Se sugiere una vía endovenosa gruesa, de 16 o 18, por la posibilidad de sangrado. Poco probable que sangre, pero si sangra, sangra mucho. La profilaxis va a hacerse vasolina, es lo habitual, o clina si es alérgico, y el paciente va a ir así. Después, ¿qué vamos a necesitar? Un tubo de lumen o un balón bronquial, ¿sí? La incisión para la óptica la van a poner entre la quinta y la sexta costilla, y van a meter el material con dos o tres incisiones más. Entonces, lo que podemos hacer en cuanto a bloqueos, ¿sí? Se puede hacer un paravertebral ecoviado o bloqueitos intercostales múltiples, ¿sí? Si a estos pacientes también le vamos a hacer anestesia general, después vamos a ver que hay una forma de hacerlo de forma epidural y despierto. Pero bueno, el gol estándar, digamos, de esta cirugía, ¿sí? Lo clásico es que el mantenimiento se haga con una anestesia balanceada o tiva. Es una cirugía que tiene bajo grado de nervios y momentos posoperatorios. Hay que evitar durante la cirugía la sobrecarga de volumen, ¿sí? Si surgen hipotensiones, usar vasopresores, ¿sí? Para evitar sobrecarga de líquido y generar edema en los tejidos pulmonares, ¿sí? En cuanto a la analgésia posoperatoria con AINES y con opioides bajos, digamos, traumadol, pero bueno, una dosis baja de morfina, ya estaría bien porque es una cirugía de moderado impacto doloroso. Después, antes de cerrar, ¿sí? El cirujano tiene que comprobar que no haya fuga aérea, ¿sí? Entonces nos va a pedir que inflemos el pulmón, ¿sí? El chequeo de fuga es de buena práctica realizarlo de modo gradual en volúmenes crecientes y el paciente va a seguir con tubo de tórax. Las complicaciones que se pueden dar en esta cirugía, ¿sí? Es si el cirujano por algún motivo no dejó un tubo de tórax, se va a generar un hemotrax, atención, entonces inmediatamente el paciente tiene que volver o tienen que ir ellos a probar un tubo de drenaje, ¿sí? Otra cosa que va a pasar es la hemorragia y otra cosa es la hemorragia vaciosa. Después, esta es la forma clásica, ¿no? Después está la forma asiática porque hay un montón de papers en PubMed de Taiwán, de China, de Corea y hay otro de Japón, en donde hablan de que se puede hacer esta cirugía con una peri y despiertos o una peri y sedados, ¿sí? A mí me pareció tremendo, personalmente, porque nunca lo había visto. Se hace, por ejemplo, en el hospital de Taiwán me dijeron que se hace, por ejemplo, o sea, esto requiere igual, obviamente, anestesiólogos entrenados y cirujanos entrenados. Pero bueno, esto se empezó a elegir para aquellos pacientes que no se hubieran soportado, digamos, una estesia general y para evitar las complicaciones de lo que es la intubación de esta cirugía, porque como uno necesita un tubo doble lumen, hay cierto trauma de la vía aérea, que es más común un trauma de la vía con tubo doble lumen que con uno simple, ¿sí? También hay que tener en cuenta el trauma pulmonar, ¿sí? Que uno genera en la ventilación, en un paciente que es poco, que tiene fibrosis pulmonar, uno va a preferir no hacer una general. Uno puede generar volutrauma, volutrauma, también podés pensar en la relajación neuromuscular residual, ¿sí? Un paciente que, nada, está muy patéctico, algún paciente que tenga puesto también un CEA de pulmón, que tiene poca fuerza, es decir, cómo después lo estuvo. Pero bueno, estas complicaciones en los pacientes que están enteros suelen ser bien toleradas, pero con esta técnica, zafas de todo eso, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta, si vamos a animarnos a hacer esta cirugía, ¿sí? Que el paciente hay que tenerlo como más, hay que estar con él. ¿Por qué? Porque cuando el momento de que colocan el trocar y empieza a colapsarse el pulmón, eso lo siente el paciente, ¿sí? Va a empezar a generarse disnea, taquicunea, el paciente se puede poner nervioso, ¿sí? Entonces hay que estar con él, hay que estar, nada, tirándolo para que respire, que respire lento. O bueno, lo podés sedar y con los opioides mismos ya baja la frecuencia respiratoria y va mejor. Otra cosa que también está descripto que se puede hacer es remifentanilo, 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 dosis baja, 0,05 más o menos, o 0,25 a 0,1 como mucho, se puede hacer. Después, este paper decía que en pacientes de alto riesgo, ¿sí? Por ejemplo, ellos agarraron pacientes de alto riesgo, agarraron pacientes de edad avanzada, pacientes con EPOC o con neumotor adhesivante, es un riesgo someterlos a anestesia general, ¿sí? Son pacientes que no se bancarían una ventilación unipulmonar, o sea, con un solo pulmón ni a palos mantienen la oxigenación que necesitan. Además, un paciente que está en espontánea, la excursión diafragmática genera mejor intercambio gaseoso porque el movimiento del pulmón no genera cambios en la relación ventilación-perfusión. En cambio, el paciente bajo ARM, sí. Y, bueno, otra cosa que vieron comparando, ¿sí? Que no era difícil de realizar, o sea, no era algo que complicara demasiado, es decir, hacer la PERI, poner al paciente de costado y sedarlo. Que además, o sea, terminaba cortando la estadía hospitalaria, reducía costos y tenía mejores resultados clínicos que los que habían pasado por anestesia general. Y, bueno, lo mismo dijo este otro, este otro paper, como que tenía menos tiempo dentro del quirófano, ¿sí? Y menos complicaciones respiratorias. Y, bueno, por último, ¿cuándo vamos, o sea, cuándo va a estar indicado a hacer una vacina no intubada? Van a hacer a aquellos pacientes que tengan riesgo significativo de desocupenderse de anestesia general y que sean procedimientos simples, como, bueno, esto, a realizar por un equipo experimentado. Y las contraindicaciones para estas, para esta cirugía va a ser a que el paciente que esté hemodinámicamente inestable o un paciente que tenga una aire dificultosa, ¿sí? Bueno, no va a quedarse tranquilo el paciente sedado ahí, capaz que con una retrognatia tremenda, o aquel paciente que tenga obesidad, o, bueno, la sospecha de que tenga empiema, ¿sí? Porque significa que va a tener mucha adhesión pleural. Y también puede ser que el equipo quirúrgico no quiera, porque no se sienta cómodo con eso, no sé. Entonces, no se puede decir, no, yo lo voy a hacer así. Y después dice que aquellos pacientes que tengan deformidad en la columna torácica, que genera que la pericia sea complicada, o coagulopatía, va a estar contraindicada. Bueno, eso es todo sobre esta cirugía. Gracias por escuchar. Si tienen preguntas, intento responder. Gracias, Lele. Muy bien, Cele. Yo te iba a preguntar, ¿qué analgesia, la peri, le diste algo de analgesia? Si es la, le diste algo para vertebral, el vector espinal, multimodal, que es mejor. Tiene que ser cirugía de una bulla. ¿Qué le hacen? ¿Qué le haces? Mirá, lo que dice, o sea, lo que leí era que con hacer, si haces anestesia general, con AINES y con opioides débiles, ya está. Y más si hacen infiltración local. Ya con eso alcanzaría. Pero bueno, uno puede hacer otras cosas, porque esto es como un aláparo, o sea, no genera tanto dolor. Es así, ahora en el hospital las hacen todas abiertas, pero cuando lo hagan todos por video tóraco, una peri es raro que alguien le haga una peri. En el HPC le hacen un paravertebral, que podemos empezarlo a hacer en el hospital, no tiene riesgo prácticamente el paravertebral. ¿Por qué? Porque le ponen el catéter y si hacen un neumotórax, que es el riesgo más grande, está la pleura ahí, le hacen un neumotórax, van a dejar un tubo de tórax, no pasa nada. Entonces podemos empezarlo a hacer y hacer paravertebrales, ¿sí? Se hace igual, se pone 30 mililitros, difunde y te da una analgesia muy parecida a la analgesia de la peri. Así que generalmente le hacemos una multimodal y andan fantásticos, no es una cirugía que duela mucho. ¿Y sin intubarlos? No, no, ¿cómo? Sin intubar, eso es nuevo, nunca se me ocurrió, no sabía, ni siquiera sabía que hacían este tipo de procedimientos sin intubarlo, porque necesitaba desinflar el pulmón, por eso no sabía. Eso es un cirujano muy habilidoso, porque tiene que operar con el pulmón inflado. Así que, nada, la anestesia para nosotros es hacer una peri y se da al paciente fantástico, pero la complicación es el cirujano, que tiene que ser muy habilidoso para operar con el pulmón inflado. Y viste que los chinos son buenos en todo, se ve que los asiáticos están a otro nivel. Claro, sí, sí. O mienten, o es todo mentira. Hoy hicimos una toracoscopía en el materno, a una chiquita que tuvo una neumonía, y la de analgesia le hicimos clonina y morfina, nada más, sin dolor. Anda re bien. ¿Filtraron los trocarcitos? Sí, sí, claro que sí. Bueno, en el materno, viste que tienen muchos acostumbre, en cualquier laparoscopía, de infiltrar los trocares antes de ponerlos, que eso está buenísimo. Sí, sí, infiltran la piel sana. Claro, y además también, otra cosa que se hace, que también, bueno, Roberto Berardi en el hospital y Gilcomar también lo hacen, ellos le hacen como un intercostal ahí, mirando, digamos, en vivo en la toracoscopía. Bueno, eso está bueno y muestra mucha diferencia, ¿sí? Lo que también se hace, que lo hacen acá en Mar de Plata, es hacer con crioterapia, ¿sí? Y queman con frío los nervios, y eso le da una analgesia de por lo menos un mes. Está bien, capaz que te quedan parestesias y demás, pero te da una analgesia por lo menos un mes. Y lo hacen, por ejemplo, en el HPC, ya casi no hacen para vertebral, porque le hacen la crioterapia, le van quemando los nervios con frío, y le dan analgesia de más de un mes. Así que eso está buenísimo. Sepan que hay todas estas alternativas, ¿sí? Porque no es cirugía abierta, acuérdense. Entonces, no le vayas a hacer una peri porque te van a medir raro. La puedes hacer, sí, está perfecto. Pero hay otras alternativas con las que la toracoscopía anda muy bien, ¿sí? Bueno, me voy porque tengo acá en la calle a los chicos que es un besado. Les mando un saludo muy linda a la clase. Chao, Marce, chao. Chao, chao, que anden lindas. Saludos a los niños. Saludos a los niños.